¡Bomba! Espera, es obvio que es una pesadilla. Nadie puede ser tan feo en la vida real. Ayudemos a la abuela Yo-Yo a que se vea bonita para Louie. ¿Qué te parece? ¿Quién lo diría? Sí, concuerdo contigo, pero solo tenemos esto sin un trasplante de cara. Se ve como Navidad de terror. Esperaba que pudieras ayudarnos. Empecemos con un vestido más largo. No tenemos que ver sus piernas. Me recuerdan al jamón procesado. ¿Intentaron poner una bolsa en su cabeza? Sí, fue lo primero, pero necesitaba hoyos para respirar y se podían ver partes de ella. Ok, tengo una idea. Con eso basta, niños. Ahora van a ayudarme a escapar, ¿o qué? No lo sé, abuela Yo-Yo. En realidad, no me quiero meter entre tú y papá. Sería como quedar atrapado entre una roca blanda y una cosa gorda y sudada. Gumball, si tan solo pudieras entender el significado del amor, las ganas de ser uno con esa otra alma, de sujetarlo fuerte entre los brazos... Ya, tengo una imagen mental y de alta definición. Sentir sus susurros en tu oído. ¡Te amo! ¡Te amo! ¡Ya, ya lo haremos! ¡Sólo deja de hablar! ¿Está tu abuela? ¡Sí, ahora baja! ¡Ay, no es suficiente! ¿Qué otra cosa podemos usar? Niño, cierren los ojos. ¡Ay, no puedo creer lo grande que es la faja de la abuela! ¡Ay, no puedo creer que la estoy tocando con mis manos! No puedo creer que estoy genéticamente predestinada a usar una algún día. Ok, ya basta de charlas. Ayúdenme, no quiero romperme una pierna antes de mi cita. ¿Pero cómo puede alguien tan pequeño ser tan pesada? Tengo dos caderas de metal, un zapato ortopédico, seis dientes de oro, una placa en mi cabeza y un marcapasos. Tengo tanto metal dentro que soy legalmente un vehículo motorizado. ¿Dónde está la soga? ¿No te dije que ataras un extremo a algo? ¿No te dije a ti que ataras un extremo a algo? ¿No te dije que...? Ah, lo siento, perdón. No le dije a nadie que lo atara. Necesitamos otro plan. Ay, Richard, no puedes evitar que vea a Louie. ¿Recuerdas cómo eras cuando nos enamoramos? ¿Y es por increíble? ¿Por qué eso es lo que eres? ¿J es por copiar? ¿Por qué? Nicole, ¿dónde estás? ¡Pronto! ¡Viene mi papá! ¡No! ¡Estoy lleno! Por supuesto que me acuerdo. El doctor no pudo quitarme una de las cuerdas. Richard, tu mamá nunca ha estado tan feliz o tierna. Y no quiero arruinar eso. Está bien. Hablaré con ella. De acuerdo. El plan es tirar el DVD que activará la trampa de ratón que manda la pelota de golf que tirará los dominos que encienden el auto, que enciende el ventilador que manda a la tortuga a morder la soga, tirando el escritorio que enviará a la abuela por la ventana. Ella usará sus pantalones para aterrizar en los brazos de Louie. ¿Todo mundo listo? Tal vez podríamos abrir solo la puerta de enfrente. ¡Ajá! Gracias, niños. Hola, conejita. Bueno, eso arruinó esta cara. ¡Aléjate de mi mamá! ¡Sal de nuestras vidas! ¡Yo soy el hombre de la casa! Pues, creo que solo hay un modo de arreglar esto. Ay, no bajes tus estándares y demuestres tu hombría con una confrontación física. Tienes razón, abuela Yo-Yo. El duelo es una gran idea. Iba a decir que arreglaramos esto sentándonos y teniendo una conversación razonable. Yo iba a sugerir piedra, papel o tijera. ¡Ok! ¡Un duelo será! ¡Un hombre come carne con sus manos! ¡Un hombre no tiene que lavar sus pantalones antes de que se paren solos! ¡Un hombre rasca cualquier parte de su cuerpo en público y no le da pena! ¡Un hombre toma directo del cartón de leche y cuando la tire en el suelo la limpia con sus medias! Así que será difícil saber quién es el mejor hombre. ¡Pero haremos el mejor esfuerzo! Caballeros, su primer prueba será el crecimiento de pelo. Ah, bueno, gané yo. ¿Ah, cómo? Niño, tengo 72 años. Me afeito 17 veces al día. Mientras hablamos, mi pelo nasal llegó a mi labio bajo. ¡Y el ganador es Luis! ¿Qué? ¿Y qué hay de mi barbita? ¡Gracias!